Chimi, solamente subes Yuri, otro video Yuri, solamente sabes subir videos Yuri Así que porque ustedes lo pidieron, el día de hoy el video tratará sobre Super Lover, ese Yaoi no Yaoi Poco hace falta que me cuentes aquí toda tu vida, para eso comprate un diario ¿Por qué Yaoi no Yaoi? No lo sé, tú dime Simple, en el manga el género sale como Yaoi, pero en el anime simplemente es un recuerdo de la vida Ok, policía Buena forma de evitar la cancelación por la ultraderecha conservadora religiosa Bien hecho Harukaido, es un chico japonés que tuvo que viajar desde tierras niponas hasta Canadá Para poderse despedir de su murimunda madre Nooo, no es cierto, yo sé que no es cierto, lo dice para asustarme pero yo sé que no es verdad Desgraciadamente sí es verdad No Si es verdad lo que me está diciendo, prefiero morirme Pero al llegar a la casa descubre la aterradora verdad, Haruko, la madre de Haru, no está delicada Esos bastardos me mintieron Al contrario, está tan vida que adoptó a un niño antisocial llamado Ren Que solamente se junta con los perros que tiene Haruko y le gusta morder a la gente desconocida En fin, la cultura de los canadienses ¿Quiénes somos nosotros para criticarlos? Durante el primer capítulo veremos a Ren como se duerme con los perros O a Ren que no se quiere bañar O a Ren comiendo Un primer capítulo con mucha trama y suspenso Pero la felicidad, tanto para Ren como para Haru está a punto de llegar a su fin No es cierto Diles que no es cierto Es cierto Al finalizar el verano, Haru debe regresar a Japón Pero promete a Ren que algún día vivirán juntos Como una pareja moderna norteña Oye, eso es un insulto Aunque, técnicamente, son hermanos por ley Más no por sangre Eso no me lo esperaba Ya Haru, por fin, en tierras japonesas Le llega la desgracia En un accidente letal Muere el padre de Haru y su madrastra Pero, por suerte del poder del guión Haru vive Pero olvida todos los recuerdos de ese verano Y nunca más sabrá sobre Ren No es cierto Diles que no es cierto Es cierto Pero cuando Ren tiene la edad de entrar a la secundaria Decide irse a vivir con su hermano a Japón Para así poder ser norteños, no norteños Con el reencuentro de los hermanos que actúan como pareja Pasarán grandes escenas Como Haru, borracho O Haru, negando a Ren O Haru, negando a Ren por segunda vez O Haru, trabajando en un restaurante O Haru, llevando a Ren a la escuela Y bueno mi gente, ya vieron esta serie o no la han visto Si ya la viste, por favor comenta acá que opinas Me gustaría saber tu opinión Si no la has visto, ves a verla Te la recomiendo, es una serie maravillosa Yo sé que te va a encantar Te va a fascinar Por eso te la estoy recomendando Porque a mí me fascinó Y yo confío que te va a fascinar a ti también Después de ver la serie Vienes a este video nuevamente Y comentas que opinas Y así yo voy Voy a saber lo que opinas Y voy a leerlo, ¿sí? También quiero decir que los saludos Que debo Los voy a mandar en el próximo video Y te quiero recordar Que si no le has dado like Dale like, por favor Y si no te has suscrito Únete Que es totalmente gratis También si me quieres apoyar un poquito más Pero un poquito más Comparte este video entre 3 a 5 amigos Y eso me ayudará bastante Y bueno, sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Bye, bye 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 Adiós.